El club Waterpolo M. Algeciras jugó la cuarta jornada de la liga de primera división absoluta masculina y logró un punto en tierras jerezanas, un equipo que ha hecho de su campo un 14. Al descanso llegaron con un 6 a 5 perdiendo los algecireños, pero con opciones. Tras el descanso, el tercer cuarto consiguieron ganarlo por la mínima para empatar el partido y dilucidarse todo en los últimos ocho minutos de partido. Al final, empate a 9 en la cuarta jornada de liga.